Os doy una pista Bueno, patitos de goma de Star Wars Pues nada más esto ya, me parece genial que exista Es de estas cosas necesarias en la vida Pero es que además, mirad lo que pasa cuando los echas al agua Oh Dios mío Bueno, aparte de que vuelcan, se iluminan Dios mío Es que me parece un invento Van cambiando de color Y lo mejor de todo es que cuando los sacas No sé cómo funciona esto Pero deja de iluminarse Uy, qué maravilla Uy Qué monada Genial No sé cómo funciona esto No sé cómo funciona esto No sé cómo funciona esto